Si grita lo mato, ¿dónde está la fórmula para hacer oro? ¿Dónde está? ¡Hable pronto! Katy Jurado no solo triunfó en el cine de México y Estados Unidos durante las décadas de los 50 y 60, también logró hacerse del título de Mujer Fatal, símbolo de la belleza mexicana y una rompecorazones, tal como lo hizo con Marlon Brando. Ambos se conocieron en 1952 durante el rodaje de Viva Zapata. El actor hollywoodense quedó completamente enamorado de ella y aunque en ese momento Marlon estaba casado con Movita Castaneda y salía con Rita Moreno, no dudó en invitar a salir a la actriz, quien aceptó. Se sabe que mantuvieron un romance en secreto y aunque posteriormente Katy comentó que solo fueron amigos del alma, existen pruebas del gran amor que vivieron. No exageres, viejo, no exageres.